de la mañana y cincuenta y ocho minutos, ya estamos nuevamente con nuestra sesión la clave política, desfiles de candidatos a las diferentes corporaciones públicas en el departamento de Arauca. Está en nuestra mesa de trabajo Nicolás Cruz, candidato al consejo del municipio de Arauca por el partido de la U, para hablar ya al recta final de de esta campaña, Nicolás, y la verdad pues, usted son, hace poco pasó también un joven araucano profesional que tomaron la decisión de aspirar al consejo municipal de Arauca. Nicolás, ¿cómo le fue durante este proceso de campaña y cómo se están alistando ustedes, su familia y su equipo de trabajo para estas elecciones del domingo? Hola Carlitos, buenos días, buenos días al equipo de trabajo y por supuesto a la gente araucana que nos está viendo hoy. Bueno, respondiendo, agradecerle a Dios por permitirnos estar acá y respondiendo a la pregunta, me ha ido bastante bien, como dije en otra entrevista, Carlitos ha sido un proceso de bastante aprendizaje, ha sido un proceso de mucha unión familiar y sobre todo con amigos, de conexión, me encontré gente con la que hace mucho tiempo no me veía, que pensaba que estaba por fuera y que pues me ha llamado y me ha dicho Nico, venga, vamos a apoyarlo, cosas así, ¿no? Entonces bajo esa lógica me siento un ganador, me siento un ganador en ese sentido, creo que he aprendido demasiado, creo que sé ya que cuento con una familia que me ama, lo ratifique con unos amigos que son espectaculares, encuentro mucho amor y receptividad por parte de la gente y bueno, hemos hecho una campaña, un trabajo bastante respetuoso, un trabajo donde le hablamos a la gente con la verdad, un trabajo que creo que ha sido bastante particular porque somos una propuesta que se encarga de hablarle a la gente de mecanismos de participación ciudadana y de empoderamiento ciudadano, para que la gente justamente nos ponga a nosotros, a los políticos a trabajar, entonces bajo esa premisa encontramos que la gente de verdad quiere apostarle a la transformación, que la gente quiere votar por Nico, pero bueno, ahí lo más difícil del proceso ha sido, es el tema de la pedagogía, que poco a poco lo hemos ido trabajando y ya la gente sabe cómo votar por Nico. Nicolás, ¿alcanzó a ir a diferentes veredas, alcanzó a ir a diferentes rincones de Arauca durante su campaña o la agenda no lo permitió? Hicimos algunos acercamientos con líderes, no tanto con las veredas por cuestiones de logística, por la agenda, tuvimos una agenda bastante apretada, que justamente hoy hablaba de eso, hablábamos de eso con mi hermano, que es la persona que me lleva a la agenda una persona que amo y que con la que tengo toda la confianza del mundo, me decía Nico, tuvimos días a veces de 20 reuniones, o sea, un consejo municipal, eso es demasiado, eso si acaso un gobernador, un alcalde, entonces tuvimos bastantes días muy apretados, tuvimos toda la agenda copada, sin embargo nos reunimos con bastantes de los líderes, pues de la zona rural, porque es importante gobernar para ellos, porque vamos a llegar para allá y porque uno de los pilares de la propuesta de nosotros sobre lo que queremos promover o liderar, impulsar, es el tema del desarrollo agroindustrial y para eso que necesitamos, pues conocer la realidad de los territorios, el compromiso cuál es con cada uno de ellos, pasan elecciones, independientemente a si nos votaron o no nos votaron las personas allá de las veredas, sepan que van a tener un concejal amigo que va a trabajar por el campo y que va a trabajar por el desarrollo del agro, no sólo con vías que es lo que más necesitan y lo que más nos pidieron, sino con educación, con educación para fortalecer y tecnificar el capital humano y para optimizar la producción de las personas, amparándonos en los programas de seguridad alimentaria y potencializándolo con las instituciones como el SENA, para que ellos puedan educarse en la forma en que trabajan y realizan sus labores diarias de una manera pues idónea, cosa que repercute es en dinero. En la medida que usted sepa cómo producir más y produzca más carlitos, sea engordar pollos, sea cultivar, sea ordeñar, sea hacer queso, pues en la medida que usted lo haga de la mejor manera optimiza y le rinde más los insumos que usted tiene para producir y pues eso se traduce en mayor cantidad de producción que se refleja en mayor dinero. Nicolás, para ustedes jóvenes, hay muchos candidatos del consejo que son jóvenes, profesionales, fue difícil llegar a conquistar estos votos porque mucha gente dice, ah, pero es que a veces estos jóvenes llegan al consejo, mire lo que pasó con este periodo de este consejo que prácticamente muchos no querían ni saber, es más, las sesiones uno iba y sólo llegaban los concejales y los periodistas, que ni la comunidad iba. ¿Fue difícil llegar a conquistar o no? No, créeme que como todo, la gente está apática al tema de la política, tiene bastante desesperanza, dicen como como que, ay, no, pero no nos vaya a fallar, Nico, yo, no, hombre, hay una cita bíblica que me gusta mucho y que fue la que Dios me puso en el camino y es 14 de Juan, versículo primero, confíen en Dios, confíen en mí también y eso es lo que le he dicho a la gente, le he hablado con franqueza, les he dicho, una vez Nico sea concejal no lo busquen en el consejo porque Nico no va a estar en el consejo sino cuando tenga que sesionar, cuando tenga ya que hacer los debates, Nico va a estar es con las comunidades, va a estar es con la gente y eso es lo que ha venido calando, ha venido calando que porque uno escucha que hay candidatos de otras vertientes que prometen vías, que prometen empleo, que le prometen a la gente subsidios, que les prometen trabajo, pues créeme que hemos sido bastante insistentes de manera respetuosa, diciéndole a la gente que eso no lo puede hacer un concejal, eso no lo podemos hacer y que el que les esté diciendo eso les está diciendo mentiras, quienes estén haciéndolo entonces que con Nico que vamos a hacer, articularnos con ellos, articularnos con los medios para empezar a hacer un control político eficiente, para empezar a empoderar a la ciudadanía, que la gente sepa realmente qué es lo que está pasando con Arauca, pero sobre todo que tengan un amigo que va a estar allá defendiéndolos y representándolos con idoneidad y en ese sentido la gente ha respondido al llamado, la gente se motiva, la gente digamos hoy salimos de una reunión y la gente dice Nico venga yo le quiero presentar a mi familia y nos vamos y nos llevan, entonces ha sido un proceso bastante ameno, ha sido una propuesta bastante aterrizada y sobre todo hablándole a la gente con la verdad y eso es lo que les ha gustado. ¿Se siente tranquilo que cumplió con la tarea durante la campaña? Sí, yo estoy bastante satisfecho con el trabajo que hemos hecho, obviamente esto no se acaba hasta que se acaba, esto se acaba el 29 de octubre, seguimos contando con los amigos, seguimos llegando a las personas araucanas, visitando, afianzando, reafirmando y sobre todo invitándolos a que voten a conciencia, a que voten por propuestas que como decimos nosotros los llaneros, tengamos sangre en el ojo, que queramos llegar allá a trabajar, entonces me siento bastante tranquilo porque hemos hecho un trabajo responsable, hemos hecho un trabajo respetuoso, porque la gente se acerca con mucho agrado, hay ambiente de que quieren votar por Nico, que es lo más difícil, ¿no? Yo compartía con algunos amigos y que también están aspirando y me decían, Nico yo ya no puedo dormir porque tengo ansiedad, yo le digo, mire, partamos desde el principio, ¿quién es el que decide? La gente, pero sobre todo ¿quién es el que controla todo? Pues Dios, entonces confíen en Dios, que pase lo que tenga que pasar, si ganamos o no ganamos, bueno, es porque Dios así lo tenía previsto o sencillamente nos está librando de algo, no es nuestro momento, algo tiene que ser y en segundo lugar, que me lo dijo mi papá cuando cuando iniciamos este proceso, cuando le comenté que había tomado la decisión, hijo esto es 50 y 50, se puede ganar o se puede perder, haga un trabajo responsable, haga un trabajo respetuoso y bueno, esperemos que Arauca atienda el llamado el 29 de octubre. Bueno, eso, usted tiene ahí, como dice, un maestro en la política que es su papá, ¿no? Sí, señor, un maestro, un mentor, un amigo, es una dicha poder contar con un papá como el que tengo, con una madre como la que tengo, con una familia como tal, yo puedo hablar con ellos con toda tranquilidad, me dan los mejores consejos del mundo, porque si bien la cara visible ha sido mi padre, nosotros funcionamos como familia y somos un equipo y todos aprendemos, pues como en todo, cada uno cuenta su verdad, su experiencia y a cada uno les quedan sus reflexiones y sus enseñanzas y ha sido bastante enriquecedor porque así como hemos ganado, hemos perdido, entonces, pues bueno, todo el tiempo como manteniendo aterrizada la propuesta y he estado muy tranquilo, muy consciente, porque tengo de primera mano, que son mis padres, unos guías espectaculares, pero aparte, unos amigos. La lista está apretada, la U o don? Sí, señor, la lista se conformó de una manera apretada, porque bajo la dirección departamental en cabeza de mi padre, Nacer Cruz Matos y mi amigo Ramón Escalante, pues se nos tomamos a la tarea, Carlitos, de fortalecer el partido, de hacer que el partido renazca como una fuerza política caracterizada por la unidad y el respeto, y bajo esa lógica, pues integramos una lista con bastantes candidatos de distintos gremios, con distintas personalidades, que de verdad quieren apostarle a la transformación de Arauca desde la unidad, desde el consenso y desde la democracia, entonces sí está apretada la lista y sí estamos trabajando en equipo, porque queremos llegar varios para empezar a trabajar por las comunidades. Son las siete de la mañana, ocho minutos, estamos con Nicolás Cruz, candidato al Consejo del Municipio de Arauca por el partido de la U. Nicolás, la invitación para que voten por usted, ¿cómo lo pueden ubicar en el tarjetón? Bueno, yo quiero decirle a la gente, Carlitos, aprovechando el espacio, que este veintinueve de octubre salga a votar con toda la convicción, que este veintinueve de octubre no le dé miedo, vamos a vencer el miedo en las urnas, pero sobre todo vamos a recuperar esa libertad y esa independencia de los araucanos, vamos a hacerlo de una manera democrática, y para eso que vamos a marcar el uno del partido de la U en alianza con el Mira, con un concejal, con Nico, concejal, ustedes van a tener un amigo que les va a devolver el poder, van a tener un amigo que va a estar ahí para ustedes, para defenderlos y representarlos con idoneidad. Un voto es el que ustedes tienen, así que tienen una oportunidad, votenle al uno de la U, el primerito, porque con Nico somos uno. Son las siete de la mañana y nueve minutos, pasó por nuestra mesa de trabajo en la sesión La Clave Política, Nicolás Cruz, candidato al consejo del municipio de Arauca por el partido de la U con el número uno en el tarjetón.